Música Yo pasé una infancia triste, llena de problemas, llena de tantas dificultades en mi casa, mis padres llenos de ira, de agresividad, cosas tan duras, yo era tan solo una niña y no podía entender, simplemente sentía dolor, simplemente sentía que el alma se me partía. Y no sabía qué escape tomar, así que visitaba a mi abuelo en esa vieja finca, llena de flores, de luz, llena de la energía hermosa de él. Música Así que decidí emprender este viaje. Música Lo único que quiero es volver a esos momentos llenos de felicidad, donde él simplemente me llenaba con su amor, y esos recuerdos oscuros, desagradables, se iban de mi mente. Música 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 ¿Por qué entras en octubre? ¿Están tan lejos? ¡No sé, abuelo! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira un ovni! ¿Abuelo, qué es un ovni? Un ovni es un objeto volador no identificado. Es una nave intergaláctica. Y mira, nos quieren contactar. ¡Nos quieren contactar! ¡Nos quieren contactar! Y volver acá es como recuperar esa infancia. Esa infancia perdida. Esa infancia que en algún momento se va. Y no sabemos cuándo más la va a recuperar. Yo lo llevo, lo llevo muy dentro de mi corazón.